Bueno, esa es una designación que hace el Senado de una persona que parece que cumple con los requisitos que marca la ley. Este se le nombra ministra de la Corte, claro, cuenta con las simpatías del presidente de la República porque es el presidente el que tiene la propuesta de enviar una terna al Senado. El Senado consideró que era la capaz, la más capaz y la aprobó. Es coyuntural, es coyuntural. En algunos temas de seguridad los hemos visto que están jalando. En algunos temas como este, de justicia, es coyuntural. Hay temas en que se puede ir con el gobierno y otros temas que definitivamente no se va a ir. ¿Qué le dice la sociedad que critica este primordio? No, lo que pasa es que la sociedad debe ir entendiendo que para sacar los acuerdos tiene que haber consensos y tiene que haber acuerdos entre los partidos. Tenemos que ser una oposición que construye. No puedo llegar con un hacha y romper mi curul. No voy a apantallar a nadie con eso o tirarme al suelo y patalear. Ya no es igual que antes. Tenemos que tener un debate de altura y un debate constructivo en beneficio de Tamaulipas y en beneficio de... Nadie tiene la razón absoluta en esta vida y en este país. Tenemos nuestras razones y tenemos que aprender a tolerar la forma de pensar de los demás. Así de sencillo. Gracias. Gracias.